¡Ey! ¿Qué pasa cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy con un nuevo top. Ya os avisamos la semana pasada de que íbamos a ir trayendo tops de subgéneros en el mundo del metal extremo y un repasito a lo que es 2021. Y como la semana pasada tocó adentrarse en la oscuridad y en la crudeza, nunca mejor dicho, del raw black metal, ahora toca adentrarse dentro del death metal técnico. Y lo cierto es que mirad, hemos tenido un año con el death metal técnico que tampoco es que hayan salido demasiados álbumes, al menos que merezcan mucho la pena, pero sí que es cierto que lo que ha salido ha sido con una calidad tremenda y probablemente ha sido uno de los tops de subgéneros que más nos ha costado elaborar. Como siempre os decimos y como os dijimos también la semana pasada, si en algún momento hay otro disco de death metal técnico que merece la pena meter aquí, pues lo haremos sin lugar a dudas. Por el momento esto es lo que hay, yo os reto a que paréis el vídeo y nos pongáis en los comentarios cuáles son vuestros discos de death metal técnico favoritos del año, a ver cuántos acertáis. Vamos a poner 8 como la semana pasada y como también haremos la semana que viene, que vais a decidir vosotros de qué hablamos la semana que viene y lo vamos a poner en la pestaña de comunidad. Así que ya estáis votando ahí como locos, pero vamos allá con este top de death metal técnico de 2021. Una cosa sí que os voy a decir, y podéis editar si queréis el comentario que os he dicho antes, es que no vamos a meter a Portal en esta ocasión y nos lo vamos a guardar. Sé que muchas personas lo meteríais en esta sección, pero lo vamos a guardar para más adelante. Y sí, secos de bundle y section, no se me olvida. ¿Os parece que antes de meternos en este top 8, pues veamos un poquito cositas que también han sido interesantes de este año dentro del death metal técnico? Yo creo que sí que merece la pena un repasito, ¿no? No, 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 no. Bueno, como es lógico, seguro que más de una persona no va a estar de acuerdo con lo que es este top, mucho menos con los puestos, pero por supuesto, pues este es nuestro top, y es un top personal, como siempre decimos, que no tiene por qué ser aquí la panacea, Ni el mejor, ni el más clarividente, ni el definitivo, cada uno tiene el suyo Vamos a empezar yendo para Portland para hablar del segundo disco de Aenigmatum Ese de Consecrate que fue disco destacado de la semana en su día Y que por supuesto no podía faltar en estos ocho seleccionados Un segundo trabajo que deja un sabor de boca muy agradable como sucedió ya con su debut Y que demuestra que la banda está siguiendo un ritmo más que correcto Ya a las pruebas nos remitimos Si me da la sensación, como me ocurre muchas veces con bandas con tan pocos trabajos Que en el futuro pueden terminar de explotar esas estructuras y extrañezas musicales Que abordan en algún que otro momento Y sin duda hace algo muy bien que es actuar de un disco trampolín si todavía no te has sumergido en el género Por lo tanto, todo son virtudes tanto en el presente como también en el pasado Y seguramente en el futuro para esta banda formada en 2017 Y que ya se cuela, al menos para nosotros, en el top de lo mejor de 2021 en su género Bueno, por aquí tenemos muchas ganas de que llegue el año que viene Entre otras cosas para mostraros los proyectos que estamos trabajando ya en ellos Pero también para cubrir esos conciertos y traeros las crónicas Aparte de eso, en la descripción tenéis el enlace a nuestro Telegram Donde vamos a volcar todo lo que es una agenda de conciertos mes a mes O sea, estad preparados porque eso va a ser la leche Una de las bandas que podremos ver serán a Inferi Que se cuelan en este séptimo puesto con su último lanzamiento Que solo hacen reafirmar una cosa y es que estamos ante una banda con una discografía De lo más interesante y acertada donde se suma Vile Genesis Que es enérgico, muy intenso y que brilla de lo lindo Hay una cosa que en especial destaco además de este disco de Inferi Como ya os comenté en su día Que es la tendencia que tiene a medir los tiempos de una manera obsesiva A jugar perfectamente con los ritmos Y a meternos en una espiral de desconcierto Donde no sabes por dónde te van a salir los americanos Si es cierto que tal vez no sea el disco donde más han arriesgado Que les hace falta dinamitar algunos aspectos que ya tienen demasiado manidos Pero aún con todo, en esa zona de confort Brillan con luz propia Y seguro que este trabajo en directo suena igual de bien que en estudio De momento, aquí se cuelan Por cierto, ni que decir tiene que de las bandas que digamos No os tenéis que quedar solo con el disco que han sacado este año Sino también indagar más allá Porque por ejemplo Inferi este año le han sacado su mejor disco Así que indágate en la discografía porque merece mucho la pena Quién sabe, a lo mejor traemos algún de Dissection en alguna ocasión Ah, por cierto Y suscríbete, casi no te pierdes nada Y vas a descubrir un montón de música Que no hace falta que te lo diga yo Ahí está la cosa Sexto puesto y primera sorpresa Porque ahora muchos y muchas estaréis diciendo tan abajo Para nosotros sí, la verdad Han sacado un disco que es bueno Muy bueno Con una habilidad increíble a la hora de transmitir su música Pero a mí en lo personal me han transmitido más otros trabajos que han salido este año El principal valor que se le puede dar a este disco Es la capacidad que tienen De dar diferentes detallitos y estructuras Que sorprenden de lo lindo Con mucha personalidad Y eso precisamente es lo que te hace conectar totalmente con su trabajo Y de ahí ya valorarlo como una obra de arte o no Uno de los mejores del año en su género Pero hay cinco mejores para mi gusto Y eso sí, es el mejor disco de su carrera De eso no hay ningún tipo de duda Y también los podremos ver el año que viene O sea que todo genial Ya os avisé de que iba a haber sorpresas Y esta no va a ser la única De momento vamos a meternos de lleno con el quinto puesto En el que hemos colocado a Discord Y es que desde que escuchamos el trabajo de Los de Oslo Teníamos bastante claro Que iba a estar en esta lista Porque ocurre un poco como con Ark Spire Y depende un poco de lo que conectes con su música Pero es innegable aplaudir Esa experimentación La tendencia en estructuras A acercarse a géneros como el jazz Y eso ya demuestra que es un disco ecléctico Y un disco aplaudible Sobra decir además que nos encontramos Con el mejor disco que ha hecho este trío noruego Desde el nacimiento de su formación Y fijaros que tengo un pálpito Con que el siguiente disco Se van a arriesgar incluso más Es decir nos podemos encontrar A lo mejor en el futuro Con un disco de Discord Que funcione muchísimo mejor De lo que ha funcionado este Y ya es decir Un disco que no es para todo el mundo Pero que a nosotros nos gustó mucho en su día Y nos sigue gustando mucho a día de hoy Por eso está aquí Ya sabéis Cuanto más crece un top Más complicado se vuelve a ordenarlo Pero al fin y al cabo Aquí estamos para hablar de música Que es lo que importa Y para dar voz también a los grupos Y a los álbumes en sí A Atom no los teníamos fichados por aquí De hecho es que no salieron Ni en los lanzamientos de abril Pero es lo de menos Porque su último disco Es una auténtica gozada Y probablemente uno de los discos Con más variedad y encanto Que han salido en el presente 2021 Esto es una realidad Cracks Es un disco que obviamente Precisa de escuchas Para encontrarte todos esos matices Y toda esa técnica Pero es que nos topamos con Dead Con técnico Con progresivo Con toques jazzis Y encima también Incluso con algo de thrash Y eso hace que no sea un disco Pues monótono Y que se convierta en un santo coñazo Precisamente es lo que hace Que este disco se cuele en este top Que sea un disco ecléctico Y que sea un disco bastante variado Y donde nos encontramos Muy buenas ideas Muy bien ejecutadas Y sobre todo Sorpresa Aunque hay tres discos más Que nos han sorprendido Incluso más Y es que Atom Los podía haber puesto en tercer lugar Pero es que hoy me he levantado Con este mood Me he levantado con las ganas De poner en tercer lugar A la banda de la que vamos a hablar ahora Ophidian Eye Con este Disolate Yo considero que han dado Un puñetazo sobre la mesa Y que les hacía falta A los islandeses Porque a pesar de que estaban Haciendo muy bien las cosas Este lanzamiento Los ha puesto en la mirilla De mucha gente Y no ha pasado desapercibido Como se puede ver Si que es cierto Que ha habido un buen número De personas Que no ha conectado Porque ve demasiada virguería Metida con calzador Pero precisamente Yo pienso todo lo contrario Creo que es un disco divertido Muy progresivo Con melodías Muy interesantes Desde el principio Del disco Y con muchísimas sorpresas Que incluso en algún momento Rememoran A bandas como Obscura Si que es cierto Que a lo mejor Para la gente Que no le gusta mucho Las virguerías Aquí hay un protagonismo Bastante claro De las guitarras Pero creo que es el disco Que les tocaba hacer Sin lugar a dudas Y por eso se ha colado En este tercer puesto Por ser un disco Que en composición Y en técnica Es una absoluta maravilla Esto si que ha sido un marrón Elegir el primer Y el segundo puesto Como siempre Segundo lugar Para First Fragment Y mira que es irónico Y su gloriosísimo Gloire Eterne O como narices se diga Ahí está el título Para que lo leáis Vaya discazo De los canadienses Amigos y amigas Que manera de juntar Elementos clásicos Casi folclore En muchísimas ocasiones Con lo que es Todo el nexo Del death metal técnico Cuando uno escucha El disco Se topa con cosas Que te dejan La cabeza loca Detalles que incluso Abordan lo épico Y lo fantasioso Donde también Los instrumentos Casan perfectamente Y se muestra Una evolución De la banda Que es colosal Porque sinceramente Este trabajo Machaca todo Lo que han hecho Anteriormente Es un disco Que no te va a dejar Descansar la cabeza Un disco Que va a estar Todo el rato Dando vueltas Y que le vas a tener Que buscar sentido Por todos lados Y después de muchas Escuchas Vas a encontrar Pequeños detallitos Eso es lo que mola Pero hay un disco Que en mi opinión Lo ha superado Sabéis Una cosa que me gusta mucho Cuando un disco Se introduce En tu vida A principios de año Es que al final del año Sigues teniéndola Ahí en la cabeza Arrumiando todo el rato Y diciendo Es que es una maravilla De disco Y es que desde el principio Tenías claro Que iba a estar en este top Pues esto es lo que me ha pasado Eso es exactamente Lo que me ha ocurrido Con este primer puesto Y el que para nosotros Es el mejor disco De death metal técnico Del año El de los italianos Unnausea Ha sido una batalla Con el de First Fragment Pero al final Lo poco ortodoso Que es el disco Lo poco que se casa Con los estilos Y esa densidad Y disonancia Tan presentes Hacen que sea imposible No enamorarse Del trabajo Que han hecho Los italianos Da la sensación De que despiden Este año Con un disco Que sabe perfectamente Sorprender Aun conociéndotelo entero Como os he comentado También anteriormente Y eso es algo Que me encanta Esos discos Que después De un montón de escuchas Sigues descubriendo cosas Sigues viendo detalles Debajo de todas esas capas Que ya creías conocer A mi me parece Un disco espectacular Un disco mayúsculo Y es que a lo mejor Muchos os lo tomáis a risa Pero me parece Uno de los mejores discos De death metal técnico De la década De los últimos 10 años Mejor dicho Porque la verdad Que es alucinante Así que he puesto Más que merecido Para los italianos Y aquí vamos a despedir Otro top Ya nos ponéis Cuántos habéis acertado Y también Votad en la pestaña De comunidad Como os hemos dicho Nosotros lo vamos Dejando por aquí Y ya nos decís eso Cuánto habéis acertado Y demás ¡Adiós!